Sin dudas que sin tener conciencia de tu cuerpo, nada de lo que hagas en la pista podría lucir. Por eso en esta clase vamos a ver ejercicios para controlar el eje, la postura y el equilibrio fundamentales para poder bailar. ¿Por qué? Quédate a ver este video que te lo voy a contar. ¿Te guiamos hasta el final? Como vimos en los videos, tres ejercicios de equilibrio para bailar tango, cuyos enlaces te dejo aquí abajo en la descripción, lograr mantener el equilibrio en la danza de tango es fundamental para bailar. Pero para poder lograrlo debemos prestarle atención a nuestra postura y a nuestro eje. Con postura me refiero al modo en que la bailarina acomoda el cuerpo antes de bailar y al bailar. En la danza de tango existe además una postura individual y una postura de la pareja que se abraza. Cuando se trata de la postura de la pareja, esta va a diferir conforme a la estatura, volúmenes de cuerpo y estilos de tango. En general, la cabeza va en línea con la columna, el mentón levemente retraído, los hombros relajados, el torso hacia arriba, hay una leve flexión de rodillas y se proyecta el peso del cuerpo siempre hacia los metatarsos, que como solemos decir, es la parte acolchada del pie. Por otra parte, el eje es, tal como lo define Gustavo en su libro Al Nuevo Glosario de Tambo Danza, una línea imaginaria perpendicular al plano del piso que atraviesa por el medio el cuerpo o la pareja, según sea individual o conjunto, inquietud o traslación. Es el principal elemento de toda danza y está íntimamente ligado al equilibrio y a la postura. Bailar es el arte de dominar el cuerpo. Como siempre es claro, todos los ejercicios, realízalos con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera. Los pisos de cerámica no suelen ser las superficies más aptas para bailar tango o practicarlo. Si estás acostumbrada a los tangos, podrías probarlos. Pero es mucho mejor que primero te sientas segura en un calzado bajo, así podés controlar el movimiento y tu eje. Si no lo hiciste ya, aprovechá y suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, continuemos. Ejercicio 1. Postura individual en la danza de tango. Cualquiera sea la danza que bailemos, la postura tiene una importancia crucial. En el tango, independientemente del estilo que nos guste bailar, salón, fantasía, milonguero o nuevo, pararse en la pista, como ya dijo Gustavo en C. Crisabá en la pista del abrazo, no es pararse en la pista, sino que es como mínimo la conciencia y las ganas de querer bailar. Establecer un encuentro, una forma de comunicación, de expresión. La elegancia, la actitud y la intención de baile son casi obligaciones de los bailarines. La respiración es fundamental en la danza. Una correcta respiración nos permite mantener el ritmo de baile y no cansarnos, por ejemplo, cuando estamos realizando alguna figura o algún movimiento. Junto con esto, mantener nuestro centro también es fundamental. Para comprender qué es nuestro centro, pensemos en nuestros músculos abdominales y lumbares que rodean y sostienen nuestro gusto como un corset. Una buena postura es la clave para lograr seguridad y confianza con uno mismo. Pero no basta con practicar la postura de tango una vez al día. Lo que tenemos que lograr es pensar en ella, en nuestros gestos y actividades cotidianas. Por ejemplo, cómo nos sentamos, cómo nos paramos o nos agachamos. Algo que también es importante cuando hablamos de postura en la danza de tango es la elección del calzado. Si queremos practicar con zapatos de tango, lo ideal es que estos sean sandalias. Y que todos nuestros dedos del pie se sientan relajados y en contacto con el piso. Antes de empezar a bailar, nuestros pies están formando una V corta. Nuestros talones están juntos. Activamos nuestros adoptores y relajamos las rodillas. La tensión en el cuerpo es enemiga del baile. Cuando nuestros pies están en paralelo, nuestra cadera está cerrada. Al cambiar hacia la posición en V, lo que hacemos es abrir la cadera. Activar los adoptores y tener más firmeza en la pisada porque nuestra superficie de apoyo está estable. Por consiguiente, comenzamos la práctica siempre con los pies en V. Y vamos a mantenernos así para mantener un mayor y lograr un mayor equilibrio. Los hombros se mantendrán alineados con la cadera. Sostendremos nuestros brazos desde los músculos dorsales. En ningún momento los abandonamos. Es decir, nunca los sostendrá el bailarín. Si así lo hiciéramos, le cargaríamos gran parte de nuestro peso a él. Cada uno es responsable de su cuerpo y su eje. Controlar nuestro cuerpo es también una muestra de respeto al otro. Practiquemos la postura con el siguiente ejercicio. Nos paramos derechas. Relajamos los hombros. Contraemos del abdomen. Inspiramos y expiramos. Relajamos nuestras rodillas. Y llevamos todo nuestro peso a los metatarsos. Esto es clave para nuestro equilibrio. Nuestro peso siempre está en el metatarsos. Esto se mantiene y respeta durante todo el baile. Vamos a simular un abrazo de tango sosteniendo nuestros brazos desde las dorsales. Lo importante es que el codo siempre apunte hacia abajo y nuestros hombros estén relajados. Si por ejemplo lleváramos el peso de nuestro cuerpo hacia los talones, nos iríamos con la espalda hacia atrás y sentiríamos que nos estamos cayendo. Lo mismo ocurre si lleváramos todo nuestro peso a la punta del pie. En este caso, sentiríamos que nos estamos cayendo hacia adelante. Vamos a ubicar nuestros pies formando una B corta. Es decir, los talones se juntan. Algunas escuelas de tango prefieren que la postura se inicie con los pies en paralelo. En mi caso, cuando digo que mantenemos los pies en B, adhiro a otra escuela que sugiere que la fuerza sostén de nuestro cuerpo se encuentra en los aductores y estos se mantienen activos. Es decir, trabajando durante todo el baile. Para bailar necesitamos que todo el tiempo el peso de nuestro cuerpo esté en una pierna, la que llamamos pierna base. Mientras que la otra, la pierna libre, no tiene peso. Puede estar apoyada en el piso si queremos, pero lo importante es que se encuentre libre de peso. Ejercicio 2. Equilibrio y eje. Para comenzar, no debemos olvidarnos de que el equilibrio de la mujer no depende del hombre. Es decir, si durante el baile el hombre nos saca de eje, nosotras debemos ser capaces de retomar el control de nuestro cuerpo y el equilibrio. Ahora que ya tenemos la postura de tango, vamos a buscar nuestro equilibrio empezando por cambiar el peso de un lado hacia el otro. Lo importante es que siempre estemos paradas sobre nuestros metatarsos y nos deslicemos suavemente de un lado hacia el otro, una y otra vez. Si llevo el peso hacia mis dedos chiquitos, me voy a ir de costado y voy a perder estabilidad. Lo mismo ocurre si llevo el peso demasiado hacia adentro. Una vez que nos sentimos seguras con esto, vamos a llevar todo el peso de la pierna izquierda hacia la derecha y en el mismo momento que llevamos nuestro peso, levantamos la pierna libre. Vamos a empezar a hacerlo lentamente para luego ir tomando un poco más de velocidad. Lo importante es no pasarse con el peso más allá de nuestra pierna de base. Es decir, si movemos el torso más allá de nuestra pierna, nos vamos a caer de costado. Si cuando hacemos este ejercicio llevamos nuestro peso hacia el talón, nos vamos a caer hacia atrás. Lo mismo sucederá si llevamos el peso hacia nuestros dedos. Por otro lado, nuestra punta del pie libre siempre tiene que estar estirada, así mantenemos la misma línea con la pierna y se ve más prolijo y estético. Cuanto más veces practiques los ejercicios, más segura te vas a sentir y más confianza en el baile vas a transmitir. Si quisieras más clases como esto, que te muestran algún ejercicio de tango o algún movimiento en particular, no te olvides de dejarlo aquí abajo en los comentarios. También te invito a que formes parte de la comunidad Tango Milonga y que si no lo hiciste aún, te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones. Así te enteras rápidamente cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, de cultura o actualidad de tango argentino. Suscríbete al canal, Melinda, para compartirte más información. Ahora sí, gracias por acompañarme. Un abrazo de tango.